2018 es el año de los fans en disney channel así que atentos porque el canal va a estar celebrando toda tu pasión y creatividad como en este vídeo que se estrenó hace poco comenzó la gira de soy luna por europa y el primer show fue en barcelona estadio lleno adivinen con quién estuve hablando de este tema hace muy poquito cómo es llegar a españa a tu tierra unas ganas o sea no te puedo contar toda mi familia han alquilado un autobús que se van a mover todos a madrid y otros a barcelona mis amigas van a estar rotando cada vez que voy a españa de vacaciones cuando aterrizo sí es como que me entra una sensación y siento que la voy a tener constante en la gira pero antes de que se fueran de gira compartimos con los chicos un momento muy especial hola a todos es el último día de rodaje de la nueva temporada y estamos muy contentos porque en especial yo quiero contarles una escena que les va a encantar si pasa eso como es importante muy bien que lo contaste y después como que simón llega y ya llega la nueva temporada de soy luna chao chao